El jefe del comando de campaña en Carabobo y alcalde de Puerto Cabello, Rafael Lacaba, aseguró que la designación de Francisco Meliás como candidato hará que se recupere la gobernación de Carabobo. Señaló que los afectos al presidente están más unidos que nunca y que la concentración de este domingo en la zona sur de Valencia es una prueba del contundente éxito que tendrá el candidato a la reelección este 7 de octubre. Hugo Chávez va a ser electo, re-legitimado para los próximos años, por muchísimos años más, el anuncio de la candidatura a la gobernación del Estado de nuestro hermano Francisco Meliás, que nos permitirá, estoy seguro, recuperar a carta cabal esa gobernación. Lacaba celebró todos los anuncios hechos por Chávez en beneficio para el Estado como la fiesta del asfalto, la nueva planta termoeléctrica, el puerto de aguas profundas de Puerto Cabello, entre otras.